difundiendo la palabra comunidad católica el santo del día hoy 26 de marzo recordamos a salud gero gran misionero de la europa de la edad media es conocido como el gran evangelizador de los pueblos frisios países bajos y sajones alemania fue el fundador de la abadía de huerden y el primer obispo de munster desfalia alemania su vida se caracterizó por la entrega y dedicación puestas al servicio del anuncio del evangelio entre los paganos europeos de su tiempo y por el impulso que le dio a la fundación de monasterios iglesias y escuelas hoy se le venera de manera especial en holanda dinamarca y alemania lujero nació en frisia alrededor del año 745 en el seno de una familia noble vivió en los tiempos de carlomagno y la expansión del imperio carolingio producida entre 772 y el 804 aquellos fueron días en los que el cristianismo también se encontraba en proceso de expansión especialmente en las regiones pertenecientes a la llamada germania provincia magna provincia romana fundada siglos antes por julio césar dicha provincia se encontraba ubicada entre los ríos rin y elba se suele decir que la evangelización de aquellas tierras tuvo dos grandes impulsos el primero encabezado por san bonifacio el gran evangelizador de alemania y el segundo conducido por san lujero nuestro santo vivió durante un tiempo en las islas británicas con el objetivo de formarse llegando a ser discípulo del célebre teólogo al cuino de jorge en 777 fue ordenado sacerdote en colonia alemania y luego enviado a su tierra natal frisia como misionero su labor allí estuvo marcada por un espíritu de respeto y libertad a diferencia de otros esfuerzos evangelizadores de la época precisamente por eso la tradición sugiere que salud pero tuvo muchísimo éxito logrando la conversión de muchísimas personas la actitud pastoral de lujero fue considerada ejemplar y un férreo contrapunto al modo de obrar de carlo magno quien en su intento por expandir el cristianismo sucumbió más de una vez al uso de la fuerza tiempo después haría un viaje a la abadía benedictina de monte casino ubicada al sur de roma con el deseo de alejarse del conflicto entre las fuerzas de carlo magno y su principal oponente sajón el guerrero viduquín allí permanecerá por un largo periodo hasta que carlo magno fue a buscarlo personalmente para pedirle que regrese a frisia y continúe con la predicación el emperador además deseaba que lujero asumiera el episcopado de treveris cuya sede estaba vacante con esa idea en mente le solicitó al papa que nombre obispo a lujero lamentablemente el santo no aceptó la propuesta y regresó a frisia como un sencillo misionero de vuelta en su tierra erigió un monasterio en el territorio donde hoy se ubica la ciudad de munster en ese entonces perteneciente a la jurisdicción eclesiástica de colonia en 804 fue designado obispo de munster y cinco años más tarde falleció el 26 de marzo de 809 hoy sus restos descansan en cuerden lugar que se ha convertido en destino de cientos de peregrinos y devotos el martirologio romano señala que su obra apostólica fue muy fructífera gracias a que supo congeniar la predicación la oración y la acción déjenos su petición en los comentarios si le gusta nuestro contenido por favor compártalo dele un me gusta suscríbase al canal y active la campanita gracias y bendiciones